Navarro Hermanos Y un volumen de ventas muy importante Y que han apostado por nuestro club Como objeto que nos patrocinan a nosotros Y venimos a la presentación de Marc Fraile Marc que viene de Ibiza, de una isla bastante alegre Viene a una ciudad que también es muy alegre Él viene de las filas del Recre de Huelva Y él quería subir de categoría junto con nuestro club Pero bien, para hablar de todas sus características y de todo Tenemos aquí a nuestro vicepresidente Jesús Viloita Que os va a decir las características de Marc y de Más Buenas tardes, me uno a las palabras de Preci Y le da la gracia a Navarro Hermanos Por patrocinarnos este año y por cedernos sus instalaciones Y nos presenta a Marc Estamos muy agradecidos por el apoyo que nos están dando Y si nos concernimos a lo que es Marc Marc le agradecemos que venga aquí Marc está jugando, como ha dicho Preci, en el Recreativo de Huelva Un club que está primero en tercera red Pero él en su mismo contrato tenía la posibilidad de poder salir a un equipo máximo de categoría Ya en verano estuvimos hablando con él No pudimos llegar a acuerdo y no pudimos firmarlo Y ahora ha cedido el caso y la verdad que estamos muy contentos de que haya incorporado Y hablamos deportivamente, este año pasado jugó con el Mérida Precisamente esta semana enfrentamos a un equipo que el año pasado jugó jugando él Tiene una alta experiencia en segunda vez He jugado que se desenvuelve entre ambas bandas Y también podría jugar la media punta Es muy rápido, tan rápido como la Yamaha que tenemos aquí delante Y esperamos que le respete a las lecciones Que haga una buena temporada Y si Dios quiere que esté en mucha temporada con nosotros La verdad que la adaptación ha sido maravillosa El grupo desde el primer día me ha acogido con mucho cariño Se nota que hay un gran vestuario de buenas personas También el cuerpo técnico, todo La verdad que me han acogido con mucho cariño Y me ha adaptado rápido a la dinámica del grupo Un paso adelante Aunque sabes de un histórico como el Recreativo de Huelva Para en tercera ahora en segundo recreativo Sí, hombre, siempre subir de categoría es un paso adelante Es verdad que allí las cosas iban bien Íbamos primero, es una buena dinámica Pero bueno, necesitaba salir Necesitaba volver a la categoría en la que he estado estos últimos años Y intentar ayudar en lo que pueda aquí Para estar lo más arriba posible La verdad que han sido los primeros días Donde bueno, en Lepes fue tu primer partido Marcaste un gol en los minutos que entraste Y luego en Villanueva fuiste titular ¿Cómo te has visto en esos dos primeros partidos? Bien, a ver, conozco todavía La realidad es que llevo una semana aquí Y he jugado un rato un partido Y el otro partido ya de inicio Y bien, la verdad que bien Creo que el equipo tiene buenos momentos en los partidos Creo que hay que mantenerlos Y creérselo un poco más Sobre todo fuera de casa Y nada, ahora en casa pues Como siempre, hacernos fuertes Sacar los puntos Y fuera de casa pues ir un poco más convencidos de ganar Como veis Marc El objetivo del club de la permanencia en la categoría Porque si es verdad que el partido me resulta así un poco complicado Pero bueno, no sé si hay posibilidades reales De conseguir esa permanencia Más o menos holgada Sí, hombre, yo creo que sí Para incluso al final el fútbol es Es muy injusto Porque pierdes dos partidos Y parece que ahora estás luchando por Por estar, por salvarte Que es una realidad ahora mismo Pero a lo mejor ahora ganas dos partidos seguidos Y te reenganchas ahí Y parece que la dinámica es otra Entonces pues Creo que hay que ser pacientes Y ir partido a partido Ganar el que tenemos ahora Y poco a poco pues pensar en un futuro ¿Conoces a Almeridas? ¿Conoces a Almeridas? ¿Cómo ven el partido del club? Hombre, es un equipo que está hecho pasta arriba Que tiene buenos jugadores Que mantienen bastantes jugadores del año pasado Y bueno, va a ser un partido complicado Que creo que Que si nosotros estamos serios Y hacemos las cosas que Que tenemos que hacer Pues sacaremos el partido adelante El equipo lleva cuatro victorias seguidas en Chapín Fuera es verdad que no se están dando los resultados Llevas aquí poco tiempo Pero no sé ¿A qué crees que se puede deber? Yo creo que llega ya un momento Que es un poco ya más mental Que futbolístico Porque es verdad que el equipo Tiene materia prima Para estar incluso mucho más arriba de lo que está Entonces hay jugadores buenos Hay buen cuerpo técnico Hay todo lo que se necesita para estar arriba Y yo creo que ya es más un bloqueo mental El que hay de salir fuera de casa Y parece que te tiene que pasar algo O parece que tiene que suceder algo Yo creo que es cuestión de cambiar esa dinámica De que salga un partido Que nos salga todo redondo Y que ese chip cambia ¿Y según tu experiencia ¿Cómo se puede cambiar? Ganando Yo creo que es la única manera que hay Al final El otro día Haces una primera parte maravillosa Y se te va el partido En los últimos cinco minutos Y pues te vas jodido a casa Pero es verdad Que a lo mejor hubiera sido al revés Que en los últimos cinco minutos Te vas todo el partido Y eso es a lo que me refiero Que esa dinámica En un momento dado Tiene que cambiar Habla David De la dinámica fuera de casa Y en Chapín ¿Ha jugado dos partidos lejos de Jerez? ¿Tienes que estará deseando debutar aquí en Chapín Y con la opinión y demás? Hombre, sí La verdad que sí Todavía No he jugado aquí Y tengo muchas ganas de jugar Pues con la afición Con nuestra gente Y espero que eso también Ya me han contado los compañeros Que se nota Y entonces pues Con muchas ganas De que lleve el domingo ¿Cómo se hizo tu pichaje? Porque fue en el último día Y me imagino que para el jugador Que se haga en el último día En el último momento Le da un poco más de nerviosismo La situación Bueno, sí A ver Fue un día Un poco ajetreado Porque yo tampoco me esperaba salir Pero sí que es verdad Que en última instancia Pues hablando con mi agente Yo también estaba Como te decía Al final El fútbol es así Yo también allí estaba Un poco bloqueado mentalmente Y creo que Todo pasaba por un cambio Y mira He cambiado Y pues me siento Con más confianza Con más Como soy yo En el campo Más Más Me reconozco más A lo que soy futbolísticamente Ahora Llevo dos partidos Pero Es verdad que me reconozco más Que no todo lo que Me he llevado allí En Huelva Entonces pues Lo que te digo El fútbol es un poco mental A veces Y creo que Que bueno pues Hay que Darlo todo siempre Para que salgan las cosas Hablas de ese bloqueo Y que has ficado aquí Y bueno Te has desbloqueado Comentas ¿Qué te ha comentado José El técnico Cuando llegas O tú le has dicho Mira En Huelva Me pasaba esto Bueno allí Pues No es exactamente Que me pasara Que no jugara bien Era más Pues que a lo mejor Pues yo no estaba En la En la sintonía De felicidad De sentirte a gusto De llegar Y tener ganas De disfrutar De lo que haces Y ha sido Llegar aquí Y ha sido Todo lo contrario Me he metido En un vestuario maravilloso Donde También pues A lo mejor El estilo O lo que sea Pues me favorece Un poco más Y al final Es que el fútbol Son dinámicas En un sitio Te pueden ir Las cosas de maravilla Y en otro Pues Por lesiones Por lo que sea Pues La confianza disminuye Y no te salen Las cosas también ¿Cómo analizas Toda Última Serie De resultados negativos Que está teniendo El equipo Fuera de casa No me refiero a Chapin Sí pues mira Lo asumimos Teniendo en cuenta Las lesiones Que hemos tenido Muy bien Sobre todo Porque Los dos partidos Que se han perdido Se ha jugado bien Tanto Los dos partidos Que hemos jugado fuera Y Esto tiene que pasar tiempo Hemos hablado También con el míster Como tenemos Hablamos Normalmente Y el míster Nos ha dado Mucha confianza Y Y esto Entre todos Lo vamos a sacar Para adelante Vamos Es decir Estamos ahora mismo En el sitio Donde prometimos Es decir La salvación Y Y Se trata Simplemente De eso De salvar la categoría Y En los últimos partidos Cuando tengamos Si cambia la dinámica Como dice Mar Pues ir mirando Un poco hacia arriba Pero muy tranquilamente ¿Entendéis que La imagen entonces Del equipo Aunque haya perdido Estos dos partidos No tiene nada que ver Con otros partidos Que se han perdido Más al inicio De temporada Efectivamente El club De una imagen Fantástica En la primera parte El otro día El domingo pasado Y Yo creo que Este equipo Con las nuevas incorporaciones Ha subido Un punto En su categoría Y vamos a subir Puestos Contra seguridad Y ese objetivo Y ese objetivo Del que hablabas Hace un Pasos semanas Entre un mes Mes y medio De Ilusinarse con jugar La copa del rey Por tanto Entrar en playoff ¿Quizás ha sido Poner el listón muy alto O hay que rebajar un poco? No, si no hay que rebajar Yo no puse el listón ahí Yo puse el listón En la salvación Ese es el listón De verdad Y Y a partir de que Tengamos la salvación De que tengamos esto Habrá que ir Partido a partido Mirando hacia arriba Y Oye No estamos tampoco tan lejos ¿Eh?